7 Signos de Narcisismo Encubierto El narcisismo encubierto a veces se llama narcisismo tímido, oculto o vulnerable. A diferencia del narcisismo grandioso, los estudios muestran que los narcisistas encubiertos no demuestran constantemente arrogancia y derecho. En cambio, están preocupados por sentirse inadecuados y resentidos. 8. Reconocer a un narcisista encubierto no siempre es fácil debido a su sutileza, pero estos signos podrían ser pistas útiles para reconocerlos. 1. Falta de Empatía Los psicólogos han descubierto que el rasgo más común entre los narcisistas es una falta extrema de empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. En otras palabras, es la capacidad de ponerse en su lugar. Así que, puedes detectar a un narcisista encubierto al observar su reacción ante las emociones de otras personas. Ten en cuenta que los narcisistas encubiertos a veces pueden mostrar empatía cognitiva, donde tendrán una comprensión intelectual de los sentimientos de los demás y se habrán entrenado para reaccionar de una manera socialmente aceptable. Por ejemplo, los narcisistas encubiertos podrían llorar en un funeral porque creen que es lo correcto o porque los hace parecer una buena persona. Sin embargo, por lo general carecen de empatía emocional o compasiva porque no entienden cómo se sienten los demás o no quieren relacionarse con ellos de manera afectuosa. Rara vez muestran consuelo emocional a sus allegados, pero pueden esperar que los demás presten especial atención a sus sentimientos. 2. Baja autoestima y extrema sensibilidad a las críticas El término narcisismo proviene del mito griego de un hombre llamado Narciso que se enamoró de su reflejo en un estanque de agua. Las personas narcisistas tienen la creencia exagerada de que son mejores que los demás, pero en el fondo pueden sufrir de una autoestima extremadamente baja. Los narcisistas encubiertos son muy sensibles a la crítica constructiva, pero tienden a ser hipercríticos con otras personas. Un narcisista encubierto puede ocultar sus inseguridades con una visión pretenciosa de sí mismo, a menudo sin ninguna evidencia o logro que lo respalde, lo que lleva a la próxima señal. 3. Sentido inflado de la importancia personal Los narcisistas encubiertos suelen tener una tranquila presunción sobre ellos. Se ven a sí mismos como superiores a los demás y a menudo envidian a los demás o sienten que merecen el éxito que otros tienen. Ten mucho cuidado al identificar a alguien como narcisista cuando notes esta bandera roja por sí sola. Al principio, la importancia personal puede confundirse con la verdadera confianza. La confianza genuina y la creencia en uno mismo son rasgos positivos. Así que no tiene nada de malo sentirse orgulloso de tus logros o amar tu apariencia, pero las personas que piensan que son mejores que los demás pueden tener tendencias narcisistas. Número 4. Relaciones disfuncionales Las relaciones disfuncionales son un signo comprobado del narcisismo. Debido a sus tendencias manipuladoras, ensimismadas e irrespetuosas, los narcisistas encubiertos suelen tener muy pocos amigos o personas cercanas. A diferencia de los narcisistas abiertos, las personas narcisistas encubiertas evitan la interacción social y se muestran muy introvertidos. Estas personas tienen dificultades para entablar una comunicación saludable o el toma y dame mutuo de cualquier relación. Desafortunadamente, es posible que no hayan experimentado ejemplos positivos de amor genuino y seguridad emocional durante la infancia. Esto puede llevarlos a ver a otras personas como fuentes de suministro narcisista en lugar de conexiones genuinas. Una vez más, este signo no necesariamente convierte a alguien en narcisista, puesto que algunas personas simplemente no tienen relaciones de calidad porque carecen de habilidades sociales, se sienten solas, tienen un estilo de apego inseguro o tienen problemas de salud mental. Número 5. Exteriormente encantadores, interiormente vacíos. Cuando conoces a un narcisista por primera vez, puede ser increíblemente encantador. Incluso, pueden bombardearte con amor, con elogios y admiración excesivos. Pero cuando llegas a conocerlos un poco más, los narcisistas encubiertos a menudo tienen un vacío u oscuridad que no puedes identificar. Tu intuición puede sentir que algo está apagado en ellos. Algunas personas incluso tienen una respuesta física a este fenómeno, como dolor de estómago o malestares después de interactuar con una persona narcisista. Lamentablemente, las personas narcisistas luchan contra problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. Pueden tener una sensación constante de insuficiencia o de no ser lo suficientemente buenos y es común que oculten este vacío debajo de una personalidad encantadora. Número 6. Gaslighting o invalidar tus experiencias. Gaslighting es la herramienta principal que usan los narcisistas para manipular a otros. Gaslighting es una forma psicológica de manipulación en la que alguien hace que otra persona cuestione su cordura o dude de su recuerdo de los eventos. Esto siembra semillas de confusión y dudas en la mente de la víctima, lo que finalmente le da al abusador narcisista una sensación de poder y control. Cuando un narcisista te engaña, es posible que sientas que te estás volviendo loco o que necesitas disculparte constantemente. Esto puede ser increíblemente agotador emocionalmente y tóxico para tu salud mental. Número 7. Y respetar los límites. Las personas narcisistas tienden a generar resentimiento y odio hacia las personas que se defienden con límites saludables. Cuando alguien le habla a un narcisista sobre sus comportamientos manipuladores o tóxicos, éste puede responder a la defensiva, con enojo o incluso con rabia. En psicología, esto se correlaciona estrechamente con la proyección narcisista, pues cuando no respetan un límite, los narcisistas encubiertos a menudo proyectan sus inseguridades, fallas o errores en los demás para evitar la culpa o la rendición de cuentas. Ya para finalizar, veamos algunos personajes famosos que son considerados narcisistas encubiertos. Aunque a menudo carecen de las habilidades para tener relaciones saludables, los narcisistas encubiertos pueden volverse bastante exitosos y famosos ante la opinión pública. Estas personas famosas que vamos a mencionar podrían tener rasgos narcisistas que asoman sus feas cabezas en sus vidas personales. Albert Einstein Aunque era conocido por su brillantez y excentricidades, Einstein fue descrito como un narcisista encubierto porque anhelaba la adoración pública y, a menudo, usaba a las personas sin ninguna empatía por cómo las afectaban sus acciones. Woody Allen El famoso autor y cineasta ha sido ampliamente acusado de narcisismo, especialmente en relación con sus relaciones románticas y la supuesta agresión sexual de su hija adoptiva. Allen puede carecer de empatía emocional hacia los demás y se sabe que se aprovecha de las personas para su éxito. Princesa Diana Según los informes de personas cercanas a ella, la princesa de Gales pudo tener rasgos narcisistas encubiertos como son la necesidad de adulación constante, dificultad para mantener relaciones saludables y falta de empatía hacia las personas cercanas a ella. Ya habiendo llegado al final de este podcast, quisiera agradecerte por tu amable atención y también quisiera invitarte para que te suscribas a mi canal y me des un like si tienes a bien hacerlo. Un abrazo, felicidades y hasta pronto. Un abrazo, felicidades y hasta pronto.